Hoy nos acompaña el Capitán Jairo Garzón, Comandante del Cuerpo, Bomberos Voluntarios del Municipio de Chía, que nos va a dar a conocer esa agenda noticiosa que se teje en el marco de la gestión del riesgo y de prevenir y mitigar las situaciones de desastres que se pueden registrar al interior del municipio. Capitán, gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un cordial saludo para ti y Vicky, para toda la comunidad, para todos nuestros televidentes que siempre están muy pendientes del Canal 8. Claro que sí, Capitán. Y es que hay varias noticias que nos pueden compartir desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de la Luna. Continúan ustedes en el diferente trabajo articulado con las autoridades competentes, acompañando las campañas e iniciativas de seguridad al interior, no solamente del municipio, sino a nivel regional. Bueno, nosotros seguimos trabajando permanentemente en todo el tema de prevención, en todo el tema de gestión de riesgo, precisamente para que el municipio, con todos los programas que tiene, estemos siempre articulados y podamos llevar a cabo todas estas actividades que se han trazado desde la alcaldía del licenciado Luis Carlos Segura. Sin embargo, Vicky, pues en esta parte de prevención, hoy por ejemplo podemos mostrarles que tenemos un personal, unos capacitadores que vinieron desde Brasil, precisamente para la máquina nueva, para la máquina Iturri, la Mercedes-Benz, que ustedes ven. Estas personas vienen a complementar la capacitación, a despejar cualquier duda que se pueda presentar con respecto al funcionamiento de esta máquina que es excelente. Entonces, seguimos trabajando en esa parte de capacitación con nuestras unidades. Igual, pues en capacitación tenemos, o ya estamos conformando con los otros municipios, tal vez ya en alguna oportunidad lo habíamos mencionado, pero es bueno recordarlo que estamos trabajando con el municipio de Zipaquira, venta quemada con Cajicá y otros municipios, hemos venido trabajando un grupo de Yusar, que es el de búsqueda de rescate, especialmente de rescate liviano, que se está, digamos que lo hemos consolidado entre todos los municipios, precisamente pues preparándonos para cualquier situación que se pueda presentar. De hecho, el grupo canino de Zipaquira, hace unos días, pues estuvo acompañando el desastre en Turquía. Bueno, esto es una gran representación a nivel nacional y mira, lo tenemos aquí nomás. Este grupo, pues precisamente a nivel nacional e internacional, pues esperamos que sirva y que podamos llevar gente competente a otros lados. Ya habíamos estado también en Providencia anteriormente. Entonces, eso queremos comentarle hoy pues a la ciudadanía, lo que corresponde a la prevención y la preparación de nuestros equipos de trabajo. Claro que sí, Capitán Jairo, importante información y acompañamiento que vienen adelantando el resultado de un trabajo articulado entre los municipios aledaños a la capital colombiana. Pasando a otro tema no menos relevante, y lo hablábamos fuera de cámaras, también en la presencia que ustedes están adelantando a lo largo y ancho del territorio de Chía en los entornos escolares seguros. Esa es la iniciativa de la administración municipal que busca también acompañar los procesos de cada uno de los menores al interior del municipio. Ya decimos, articulados totalmente con esos mismos procesos y por supuesto la comunidad escolar que es tan importante para nosotros. Entonces, estamos haciendo como continuamente una avanzada, la podemos llamar así, de tener pues también personal y equipo en los diferentes puntos del municipio. A veces por alguna situación hemos encontrado que hay dos ambulancias o tres ambulancias en el parque y pues la gente pasa y pregunta, ¿y por qué tantas ambulancias aquí? Sí, es precisamente pues para hacer ese acompañamiento, para que la gente vea sus bomberos, que la gente vea sus equipos y que pues estaremos muy pendientes o que estamos muy pendientes precisamente de cualquier situación que se pueda presentar. Trabajamos constantemente por la comunidad escolar, por toda la comunidad de nuestro municipio, pero los niños de gran importancia para nosotros. De hecho, Vicky, sabemos que comenzamos el programa del plan de emergencia escolar, comenzamos el programa de la socialización de ese plan y por supuesto de las brigadas escolares. Qué importante, Vicky, no solamente para los profesores y los alumnos de los colegios, sino en realidad para los padres de familia que estén todos enterados que se está trabajando en esto en los colegios, que su hijo pertenece a la brigada, que el colegio tiene un plan de emergencia que lo va a ayudar en caso de que se presente alguna situación. Y también pues el plan de emergencia familiar o plan familiar de emergencia que lo seguiremos trabajando este año por disposición también pues de la administración municipal, lo seguiremos trabajando desde el aula móvil. Entonces, seguimos porque, digamos, en estos años anteriores hemos tenido como unas áreas, unos sitios del municipio, pero queremos dar mejor cubrimiento y que la gente cada día estemos enterados de qué es lo que se hace en esa aula. A veces no lo entendemos y nos da pereza de pronto subir al aula, o de pronto pues por lo que nos puedan entregar subimos, pero realmente es para que usted se entere qué es un plan de emergencia familiar y cómo lo debe desarrollar con su familia y pues lo llevemos. Es un jueguito familiar muy chévere donde vamos a identificar todos y qué es lo que vamos a hacer cada uno en caso de que se presentara alguna situación. Claro que sí, información de manera didáctica que nos sirve de interés general para todos los miembros de la familia. Y por último cerramos esta entrevista con otro tema también que lamentablemente preocupa a las autoridades no solamente municipales sino regionales y departamentales y es la seguridad de los deportistas, el acompañamiento que ustedes vienen realizando también en los cerros orientales y occidentales, porque lamentablemente la falta de cultura vial también se puede reflejar en el aumento de los índices de accidentalidad. Sí, qué rico disfrutar de estas zonas, de estos sitios que tenemos en nuestro municipio, siempre lo hemos mencionado, yo creo que Chía es exageradamente atractivo para todos estos deportes, a quienes nos gusta montar bicicleta, a los que les gusta caminar, a los que les gusta sacar su mascota, pero disfrutémoslo realmente y especialmente un mensaje, tanto para los conductores que circulan en estos sectores, porque para los motociclistas y también para los ciclistas, para nosotros los ciclistas pues tener prevención y realmente las capacidades de una persona y otra no son las mismas, pero todos tenemos el mismo derecho de disfrutar estas zonas, entonces pues vemos a veces personas que circulan a gran velocidad, especialmente descendiendo. Cuando vienen bajando, pues no falta, por mayor pericia que la persona tenga, puede ocurrir un accidente, puede encontrar una piedra, puede salirse de la vía, cualquier cosa que puede ocurrir, entonces se lesiona a la persona y pues es muy probable que también lesione a otras personas, entonces hacemos ese llamado tan importante a la prudencia, a disfrutar pues estos sitios para que, pero sin vulnerar de pronto los derechos, así como yo tengo mi derecho, tengo mis deberes, entonces pues no vulneraremos de pronto los derechos de los demás. Claro que sí, importante información desde la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Chía, Capitán Jairo Garzón, muchas gracias como siempre por sacar el tiempo, atendernos y compartirnos estos sucesos noticiosos, por supuesto estaremos allí muy pendientes a lo que nos quieran contar. Bueno, realmente el agradecimiento es para ustedes y poderles llevar estos mensajes a toda nuestra comunidad, no solamente el municipio de Chía, sino quienes nos visitan frecuentemente y recordar que el Cuerpo de Bomberos siempre al servicio de la comunidad.